Calentador Junkers Cuando le doy el agua hace chispa, hace la llama pero da error EA Vamos a abrir estos dos tornillos abiertos los tornillos, sacamos estos para afuera y con nuestro cojo de aluminio vamos a limpiar esta parte de aquí Una vez limpiado volvemos a su sitio y atornillarlo Hecho ya eso abrimos el agua y ya funciona y ya y ya